www.feyyaz.tv Pero volver ni en pedo nunca No quiere volver Entonces Ahí pensé el plan B No Mentira No sé, creo que una vez estuvo con otro pibe Si querés lo podés venir a ver a mi casa ¿Hoy? Dale, pará la chica, pará la chica Dale, ya está Está bien, está bien Ahí está ¿Te quedás a dormir? ¿En tu camita? ¿En qué pensás? En tu novio Está poniendo toda su confianza en el frente opuesto O sea, en vos Bueno, se la vi, ¿qué va a ser? Se la vi, ¿se la tocaste un poquito también o qué? A tanto no llego, pero te digo, lo vi en el vestuario del gimnasio al pibe ¡Muy bien! ¡Muy bien, bien! ¡Muy bien! ¡Qué suerte que tenés! Todo loco ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Muy bien!